¡Gracias! 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 ¿Viste hora nueveya fija la fe no la gol Luzas, horas de su tierra, ni de la que sepa Pasa, horas de su tierra, horas de su tierra Y el tiempo se levanta Y quiero por enfermeras, que desde mi no voy Que se levanta, que desde mi no voy Sentado y único, al fondo de salón Y para que yo, el paño de su tierra, ni de la que sepa Y quiero por enfermeras, que desde mi no voy Y pasan horas de la ciudad, horas de su tierra Y para que yo, el paño de su tierra Y el tiempo se levanta, horas de su tierra Por horas de su tierra, rien para ser la venta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!